Música Tenemos aquí un libro que vamos a reseñar que es Chile y su historia de Sergio Villalobos Sergio Villalobos es un destacado profesor e historiador chileno Muy conocido ya en la década de 1980, 1990 Por tener una nueva perspectiva de la historia y de hacer historiografía De una manera más cercana a los estudios modernos No fijándose ni manteniendo la idealización de los líderes Del elemento bélico de la historia, sino que fijándose más en lo social Eso no quiere decir tampoco que sea un actor que apunte a totalmente lo social Como Gabriel Salazar Se orienta un poco hacia la derecha política Y hacia el grupo de derecha Ahora bien, en esta obra Él tiene la oportunidad de escribir la historia de Chile de una forma breve Y de una forma que sea fácil de lectura Esto hace que esta obra, este libro, sea un libro que esté preparado Para una lectura para gente que no está tan interiorizada con la historia de Chile Y que quiera conocer rápidamente una vista de la historia de este país Bueno, este libro es de la editorial universitaria Es de editorial universitaria Y tiene aproximadamente 429 páginas 430 páginas de contenido El resto finaliza con una cronología Y junto con esta cronología también Ahí está la bibliografía Una bibliografía discreta Simple, rápida ¿Qué sabemos de Sergio Villalobos? Bueno, lo que sabemos es lo que nos dice acá a continuación Dice que él es Ha sido profesor de la Universidad de Chile De la Pontificia Universidad Católica de Chile De la Universidad de California Y la de Cambridge en Inglaterra En 1992 obtuvo el Premio Nacional de Historia Ha publicado numerosos libros de investigación Sobre variados temas de nuestra historia Y eso es lo que ha hecho que Sergio Villalobos se convierta también en un referente Porque ha sido muy dinámico No se ha centrado solamente en un tema Ha sido una historia muy general Ha escrito, ha hecho una historiografía muy general ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí una pintura En la portada Una pintura Pintura de Pedro Supercasó Creo Sí Fray Pedro Supercasó Y esta pintura De 1904 Nos muestra aquí El Momento En el que se hace una Misa Ceremonial Durante la Fundación de Santiago Muchos de los detalles De esta pintura De Pedro Supercasó Se centra en los detalles Principalmente En los del sacerdote principal Que está haciendo Una Un gesto Hacia nosotros Como espectadores Y también Acá Este personaje Que nos mira Que nos da la bienvenida Este Un Nos mira Para saber Quienes somos Entonces Esta pintura Nos hace partícipe Del momento Bueno Es una pintura Muy Conocida Creo que está En el Museo Histórico Museo de Historia Museo de Histórico De Chile En la Plaza de Armas ¿De cuándo es este libro? Este libro De De Sergio Villalobo Es un libro Que es Del año ¿De cuándo este libro? Este libro Es de 1992 Ahí se puede observar Que es del año 1992 Bien Ahora Esta edición Que está Ahí indica la tipografía Melior Melior 10 y 12 Es la novena edición Que salió en el 2001 Y Muy importante Aquí está El hecho De que Ha sido Declarado Material didáctico Complementario De consulta De la enseñanza De la historia De Chile A nivel de alumnos De tercer y cuartos Años De enseñanza media Según el decreto La orden Número 5883 Del 16 de junio De 1993 Del ministro de educación O sea Este libro Un año después Que salió Fue convertido En material De uso En el colegio Primero Fue una gran jugada De parte editorial Universitaria Y con todos Los contactos Para convertirlo En un libro De consulta Educacional Y en segundo lugar Una gran jugada De Sergio Vallelogos Para posicionarlo Y posicionarse Como un autor De referencia Esto no quiere decir Que sea una obra mala Pero vamos a ver Ciertas características De este libro Que nos van a llevar A ciertas posturas Que tiene Villalogo Leyendo uno el libro Se da cuenta Principalmente De que Acá tenemos El índice Esto lo voy a mostrar Para que la gente Que quiera leer el libro Y no sepa No se decida Pueda bien Saber Cuántos Subcapítulos Trae Y principalmente Porque es un libro Que como Tiene un uso Escolar Tiene una Forma de ser Redactada De lo más Cercana Al lector Que no conoce La historia De Chile En el caso De la presentación Bueno El libro El libro En si Es grande Es pesado Y también Es como una hoja Que alguien Puede decir Que es barata Que es una hoja De impresión Clásica De fotocopia O de impresora Pero Lo importante Es que Eso hace Que también Este libro Sea barato De adquirir Sobre todo Para los colegios Entonces Aquí tenemos Que Villalogo Nos presenta Lo que él Sabía En ese entonces En 1992 Sobre las primeras Civilizaciones De primeras Civilizaciones Los primeros Pueblos Que llegaron A América A Chile Y cuáles Son los principales Pueblos Precolombinos Entonces Primero pasa Por los nómadas Luego pasa Por los agricultores Y aquí es donde Él se va Deteniendo un poquito En los mapuches Cuando Villalogo Se detienen Los mapuches Lo hace Con la intención De mostrar A la cultura Mapuche Como una de las Culturas Aborígenes De Chile Hay dos aspectos Principales En esto Villalogo Ocupa mucho La cita Bibliográfica Y también La cita Testimonial De viajeros Que hablan Sobre los mapuches Y en este caso Él habla De los mapuches En una perspectiva En una perspectiva Que Hoy en día Quizás No estaba Tan bien Vista En el sentido De que Normalmente Ocupa palabras Que denigran La cultura Mapuche Trata de la agricultura Como una Subdesarrollada Lo cual Es cierto En cuanto A técnica Pero No es una mención Que es Dier da a conocer Los positivos Sino que Él indica Que Es una cultura De subsistencia Casi miserable Y por otro lado Otra mención Que hace También Es sobre Las funciones Sociales Y entre ellas Repasa Lo de los Los machis Y Con eso Cuando Empieza A hablar De los machis Como que Resalta Recalca El hecho De que Sean Supersticioso En contraste Con la cultura Cristiana Católica Que traen Los españoles Que Consuetudinariamente No es Supersticioso A continuación Va hablando Sobre los pueblos Que hay En el norte En el norte Las grandes Civilizaciones Americanas Los aztecas Los incas Los mayas Y finalmente Y bueno Y finalmente Habla de De todo eso También De la superstición De los pueblos Aborígenes Hasta que llega Al tema De los españoles En américa Y aquí es donde Se empiezan a ver Ciertas posturas Políticas Y culturales De Sergio Villalobos El siguiente capítulo Va a ser Relacionado Con 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 O sea Sobre La conquista De américa La conquista De chile Aquí le ponen Los españoles En américa No va directamente A la conquista De chile Sin embargo Todo el capítulo Que está Muy bien Documentado Muy bien Ilustrado Tiene Es una gran Característica Este libro Tiene muchas Ilustraciones Y se nota Que está preparado Para los jóvenes Bueno Y también Son párrafos Breves Son Rápido De leer Entonces Hay una Característica Aquí En Villalobos Que en primer Lugar No sé Si se podrá Decir Que es Hispanista O si se podrá Decir Que es Anti Mapuche Pero hay una Constante En Villalobos Que también Se ve En el otro Libro Que creo Que reseñé Que fue El de Historia De Chile Junto Con Osvaldo Silva Y Jaime Izaguirre Creo En un libro Salió En los años 80 Una historia De Chile Típica Que se ve En casi Todas las Bibliotecas De historia Y Es algo Típico De Villalobos El tratar De Don Don Pedro De Valdivia Don García Hurtado Mendoza Don Villagrán No sé El tema Es que Eso está presente Para El Elemento Para los personajes Históricos Y hispanos Pero por ejemplo Hay un Don Diego de Almagro Pero no hay Un Don Michimalonco Hay un Don Pedro de Valdivia Pero no hay Un Don Lautaro Entonces yo no sé Cuál será El atributo Del Don Que va Antes del nombre Si él lo temará Como De origen Noble Con esa Abreviación Es acrónimo Que siempre se indica Como D-O-N De origen Noble O simplemente Lo ocupa Como un Don Para referirse Respetuosamente A esos antepasados Hispanos Sin embargo Para los antepasados Mapuche No existe ese Don A pesar de que Estamos hablando De líderes De tribus Entonces Entonces Claro No hay un Don Para Lautaro Ni Caupolicán Pero si hay un Don Para Andrés Hurtado Mendoza Y su hijo Don García Hurtado Mendoza Entonces Esto hay que considerarlo Que también es un material De estudio De los años 90 Para los jóvenes Y esto fue Transmitiéndose Ahora ¿Qué será eso? ¿Estará presente Hoy en día Los autores Que abran La historiografía Moderno Del siglo XXI Estará presente En los libros De historia Modernos El Don Para los Personajes Hispanos Y no Y ausencia Del Don Para los Mapuches Habrá que verlo Habrá que verlo En los siguientes libros Que vamos a estudiar De literatura De historiografía Bueno También Hay muchas menciones Sobre La manera En que fueron Conquistando Los territorios Los españoles Y Cómo fueron Poblandos Y en eso También se habla Mucho Aquí El Villalobo Habla de Las reducciones Ir A atacar A los indios A sus reducciones Por ejemplo Es decir Que para Villalobos El territorio Mapuche Es una Reducción O sea Lo que quedan Son reducciones Cuando en realidad Históricamente Los mapuches Vivían En torno Ocupan Todo el territorio Bueno En el siguiente capítulo Es la colonia Bueno Una excepción La verdad Y hay que notar Que aquí Bueno Se mantiene La tendencia De Villalobos De explicar Todo muy resumidamente Muy claramente Y hay que Sí Hay que aclarar Y Bueno En realidad Hacer notar Esto de acá Es decir Villalobos Bueno Aparte de que aquí También sale Referenciado A su obra Historia del pueblo chileno Villalobos Aplica Esto Aplica Actividades Al final En forma De repaso En las que hace Pregunta Como un libro De historia Para educación Media Para estudiantes Y hace preguntas De otra manera Que también Hace Este Esto Este texto Lo hace También pensando En jóvenes Que van a estar Haciendo Estas actividades De hecho Por ejemplo Acá sale Algo de la Actividad Entonces Él Se vuelve Didáctico Este libro Y lo empieza A A Convertir Ya no solamente En un libro De historia Sino también En un libro En el que se puede Hacer Un proceso De estudio De aprendizaje Obviamente También No hay que Caer En la idea De que Este sea Un libro Didáctico En nuestro tiempo En nuestra época Es cierto Que Villalobo Hace Mucha mención A la desmitificación De las cosas Por ejemplo Él Aquí En esta parte De acá En esta sección Dice Esto es una actividad Él dice El mito De la aristocracia Castellano-Vasca Y Acá Trata de hacer Corregir Lo que se iba Poniendo Desde fines del siglo XIX Que ya Era una tendencia Cultural La de Explicar Los comportamientos De las sociedades Como si fueran Una cosa La sociedad Fue una cosa Una sola cosa Y Utilizando como base Las razas Aquí Villalobos Es claramente Es claro Al decir que La idea racista Según las cuales Las variaciones De la composición racial De un pueblo Producen grandes cambios Han sido Completamente Rechazadas Por la Antropología La herencia racial No es solo física Es de carácter El carácter De un grupo humano Solo se transmite Por ejemplo Por el ejemplo Y la costumbre Y puede Por lo tanto Debilitarse O transformarse Rápidamente Los vascos Llegaron En mayor cantidad De países Como Argentina Y México Sin transformar El espíritu Aristocrático De la aristocracia Ni determinar Un orden político Para explicarse Para explicarse La transformación social Y el orden político En Chile No sería más prudente Pensar en la pobreza Del país Que obligaba A la sobriedad Y el trabajo Tesonero En la pequeñez Del grupo aristocrático Y su cohesión Y el fuerte Centralismo Entonces Con esto Villalobos Lo que intenta hacer Es tirar Las murallas Que formaron Edificios Historiográficos Desde La Desde la obra De Francisco Antonio Encina Desde Quizá Madras Mario Góngora O Barros Arana En los que se explicaban Ciertos comportamientos Utilizando Como base Las razas Y aquí Esa Tendencia Estereográfica A explicarlo De esa manera Fue Obviamente Un 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 aspecto Que Villalobos Trató De Desarmar Y esto Lo presenta En este libro Que va a ser Aplicado En la educación Entre En 1992 En algunos Colegios Entonces Eso es bueno Dentro de la obra De Villalobos Es positivo Es constructivo Porque Permite Quitar Los estorbos Que hay Del siglo XIX Y que impiden Una claridad En la visión Representación E interpretación Del pasado Sin embargo Sin embargo Villalobos No Obviamente Tampoco se sale En su tiempo Y hay muchas menciones Por ejemplo Cuando se refiere A los indios Puedo haber sido Aborígenes Pueblos Precolombinos Etcétera Pero dice Los indios Y en otro aspecto Y en otro momento También se habla De los negros Entonces Por ejemplo Acá Mientras las personas De rasgos blancos Tenían asegurada Su posición Los indios Y negros Permanecían sometidos Entonces Hoy en día El vocabulario Nos traería A A primer Plano Tratar de Cambiar El concepto De indios Y de negros Cambiarlos por Aborígenes Pueblos Precolombinos Y a Negros Cambiarlos por Afrodescendientes Pero por eso mismo Siempre se tiene que Analizar A la obra En su contexto Y este El contexto No podemos juzgar A A Villalobos Por Por racismo Pero También Hay que juzgar Su obra En el contexto Y aquí Vemos que Una obra Que Sería Irreproducible Al menos En esos Términos Habría Se requeriría Una corrección Para tratar De Cambiar Esto Pero solamente Estos aspectos Solamente Estos conceptos El resto De la obra Va En Buen sentido Continuamos Con el capítulo De la independencia Antes De entrar Siempre A un libro De historia De Chile Hay que estar Atentos A los capítulos Sobre todo De independencia Porque Durante la independencia Se presentan Varias posturas Políticas Que Marcan Al Historiador Posturas Políticas Que abordan Sobre La influencia O importancia De ciertos Personajes Que con el tiempo Representaron Posturas Políticas Por ejemplo Como se ve El gobierno De O'Higgins Si es un gobierno O si es una Por ejemplo Como se ve El gobierno De O'Higgins Si es un gobierno O si es una dictadura Como sucede La renuncia De O'Higgins Si lo hace Por Si lo hace Por protección A la A la república O lo hace Porque estaba Asediado Por ejércitos Regionales Provincianos Provinciales Entonces Ahí está El punto Aquí Es siempre Importante Ingresar A la Independencia Pero con Mucha Atención Porque Aquí se ve Muchas veces La postura Del La postura Del historiador Ya Entonces Otra característica Que hay que hacer Notar De la obra De Villalobos El hecho De que A partir De este punto Ya las Imágenes No necesariamente Se relacionan Con El Contenido No necesariamente Hay una Relación Directa Entre Lo que Dice El Párrafo Con La imagen Que se va Colocar Y no siempre Van a estar Descritas Las imágenes Eso sí Lo que sí Es muy importante Y que hace Muy bien Villalobos Es Las citas Bibliográficas Las citas Las fuentes Primarias Él hace Exposición De fuentes Primarias Y son Muy Muy bien Elegidas Representa Muy bien La época O al menos Eso da La apariencia Refuerza Mucho Lo que Él está Diciendo Y la postura Que está Diciendo Cosa Que es Básica Para toda Persona Que va A ocupar Una Referencia Una Cita Una Fuente Como Apoyo Pero lo Principal Es que Queda Muy Cerrado Queda Muy bien Dibujado El uso De esa Fuente Es decir No es Una fuente Por tirar Una fuente No es Una técnica Para yo Validar Lo que Estoy Diciendo La fuente Hace Que El discurso Historiográfico Que está Aplicando Villalobos Se vea Muy bien Complementada En esta obra De Villalobos Las figuras Que se Manifiestan Son las clásicas De José Miguel Carrera Bernardo Higgins Manuel Rodríguez Etcétera Pero no están presentes Otras figuras Regionalistas Como Martínez De Rosa Ramón Freire No están presentes Hasta Finalizado ya El 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 Capítulo Uno va perdiendo Algún Rescate histórico Que se hace Esto es claro Y esto es Obvio Por el hecho De que esto Es una obra Que está siendo Destinada Para estudiantes Y por lo tanto La menor cantidad Posible De datos Permite Una Una Mayor Claridad Y facilidad Para hacer Aprendida Aprendido El contenido Pero El tema Que obviamente Aquí no Por lo tanto No se habla De Obras De personajes Secundarios Que no fueran Relevantes Para ciertos casos Vamos a Ver que Las Clasificaciones De la Historia De la Independencia Van a ser Las clásicas Patria Patria Vieja Patria Nueva Reconquista Van a ser Las clásicas Sin embargo Lo que tenemos Es el hecho De que ¿Cuál va a ser La postura Del historiador? ¿Cómo va a representar El gobierno De O'Higgins? Y el gobierno De O'Higgins Es representado Como un gobierno De O'Higgins Sin designarlo Como una dictadura A su vez La renuncia De O'Higgins Va a ser Un acto Que va a ser Que da Aparecer Villaluegos Que lo hace Por una Actitud Honorable De O'Higgins Y de Amor a la patria Cinco años De gobierno Crearon Un fuerte Descontento Contra el Director Supremo Por diversas Causas Los gastos De guerra Las medidas Tomás Contra el Obispo Rodríguez De Sorilla Las actuaciones Secretas De la Logia La Gusarina Entonces El descontento Con las actuaciones Del ministro José Antonio Rodríguez De Aldea El general Freire Encabezó Un levantamiento En Concepción La región Más empobrecida Y afectada Por la guerra Y un cabildo Abierto Reunido En Santiago Pidió a O'Higgins La renuncia Al mando El director Supremo Abdicó Ante aquella Asamblea Con el fin De evitar Una guerra Civil Se podría decir Que sería Bien neutro La temática Sin embargo Tampoco Lo trata Al gobierno De O'Higgins Como una dictadura Y O'Higgins No sale Huyendo No sale Arrancando Nada Solamente Se indica Que él Abdicó Y la palabra Abdicar Generalmente Se asocia A la monarquía Pero Esa sería La postura De De Villalobo Muy cercana A lo A lo que quizás Uno podría decir Que es sin ideología Pero Varios conceptos Le impidan A uno También Fijarse Que él va a estar De acuerdo O en debatir Si fue una dictadura O no fue una dictadura Corresponde Este libro No No corresponde Este libro Debatir si es una dictadura O no Porque es un libro De enseñanza De difusión Histórica Pero no es Un libro De historia Crítica Ni un libro De historia Para debatir Ese tema En específico A continuación Sigue el capítulo La organización Nacional En Chile 1823 Y 1861 Y ojo Que aquí hay un Un asterisco Que nos lleva Hasta aquí abajo Y aquí abajo Es súper relevante Y importante Lo que dice Acá La primera parte De este periodo 1823 Y 1830 Ha sido designada Como anarquía Por algunos Historiadores Y la segunda 1830 A 1861 Como república Conservadora O autoritaria Que lo que intenta Servillalo Intenta desmitificar El hecho De que haya habido Una anarquía Antes de los gobiernos Conservadores Él trata Todo el periodo Como la organización Nacional en Chile ¿Y por qué? Porque hay historiadores Chilenos Que indican Que la forma De gobierno De los conservadores Que fue autoritaria Que imponía El poder Que lo hacía A la fuerza Fue Tuvo esas características Por el hecho De que Anteriormente Esos gobiernos Había habido Un periodo De anarquía Y frente a la anarquía Había que ser duro Y esa es La justificación Para establecer Un gobierno Autoritario Conservador Aquí Villalobos Nos indica Que eso Fue producto De algunos Historiadores Para tratar De establecer Que anterior Al periodo Del gobierno Conservadores Hubo un periodo De anarquía Para Villalobos Que es Un desmitificador Eso No es No es Apropiado No es Correlativo Y por lo tanto Él Cambia el nombre Y ahora le pone La organización Nacional en Chile Cuando se habla De la época Posterior a la Independencia Generalmente Los historiadores Tienen que tener Mucha atención Por el hecho De cuál va a ser La función Que va a tener O la representación Que va a tener Diego Portales Porque Diego Portales También representa Una postura política Una postura de Gobierno duro O'Higgins Presentaba Una postura política Y durante la dictadura De Pinochet De la Junta Militar De 1973 O'Higgins Fue una figura Que respaldaba A la postura Política Y conducta De la Junta Militar Portales También representa Esa postura De un gobierno Duro y autoritario Cuando es necesario Y esa postura También fue Adoptada Por la Junta Militar De 1973 Y la dictadura De Pinochet Y por lo tanto Son representativos De la época De Pinochet ¿Qué va a hacer Villalobos Ahora? ¿Cuál va a ser La postura Que va a tener Con respecto A Portales Y al gobierno Conservador? Eso es lo que Vamos a ver En este capítulo Y es aquí Es donde Bueno Villalobos va relatando Las clases sociales Que hay Y le explica El bajo pueblo Y los grupos medios Y entre medios También le explica La aristocracia Y en la aristocracia Él menciona Que Es un alto grupo social Poseía también Una fuerte Conciencia De su valer Que provenía De la superioridad De su cultura De su riqueza Y del poder social Que ejercía Esto es a nivel Cultural Como le indican Porque Después de los videos En los que reseño A Salazar Es Muy poco probable Hablar de una aristocracia Con poder Económico El poder económico Era controlado Por las Los Consignés Por las Subsidiarias House Que manipulaban El comercio De exportación Y que también Progresivamente Le fueron quitando Áreas Al Mercader Nacional Al empresario Nacional Y por lo tanto Esas áreas Fueron haciendo Que El El poder Extranjero Aumentara Mientras que Los mercaderes Nacionales Tuvieran que Reducirse A extraer Todo el dinero Posible De las clases Bajas Y medias Esa es la postura De Salazar Entonces aquí Vemos que Para él La actitud De los aristócratas Fue Cultural Su poder Era cultural Y Eran religiosos Y por último En sus negocios Era generalmente Honrada Una clase Honrada Pero después De leer A Salazar Que saca La investigación Diez años Después de este libro O quince años Después de este libro Uno se da cuenta Que realmente De honrada La aristocracia Solamente le quedaría El hecho De ser Más bien Una aristocracia Defensiva Porque Para ser honrada Tendría que tener La capacidad De elegir Entre hacer Y no hacer Cosas Y en la obra De Salazar Vemos que Realmente la aristocracia Al menos La empresarial La aristocracia Mercantil No va A ejercer Una actitud Honrada Con respecto A sus clientes En este caso El bajo pueblo De hecho Se produce una división Social Dos mundos Diferentes Un mundo aristócrata Y un mundo De la clase baja Y aquí hay un punto Que yo dejé marcado Con un post-it Y este punto Es en el hecho De que Aquí Villalubos Justifica Por qué no le dice Anarquía A esta sección A la sección Dice La etapa Iniciada Con la caída De O'Hins 1823 Y que se extiende Hasta el triunfo De la guerra Civil En Lircay En el año 1830 Ha sido denominado Corrientemente Como Periodo De la anarquía Ahora Ocupen Fíjense Se extiende Hasta el triunfo De la guerra Civil En Lircay Puedo haber dicho El triunfo De la guerra De aristocrático O el triunfo De los pelucones O Pero Triunfo A secas Un triunfo Es decir Los derrotados No era una postura Válida Entonces Sigamos La mal llamada anarquía Esa designación Es equivocada Si bien Que hubo Inestabilidad política Manifestada En motines De cuartel Caída de gobiernos Y fracasos De los sistemas Constitucionales No es menos cierto Que el desorden Fue formal No hubo luchas Sangrientas Ni crímenes políticos Tampoco surgieron Caudillos Ambiciosos Y Por el contrario Los gobernantes Y ministros Siempre fueron Figuras intachables Hubo además Serios propósitos De organizar Al estado Y se efectuaron Algunas reformas De importancia Esa es la justificación De Villalobos Para hablar De la Anarquía De Desarmar El concepto De anarquía Que se había armado Con los Historiadores Conservadores Quienes Intentaban Validar Los gobiernos Conservadores Portarianos Entonces ¿Cuál va a ser La postura De Villalobos En cuanto A la Anarquía Las desmitifican Y con eso Le quita La validez A los Historiadores Que proponían A la Sociedad A los gobiernos Conservadores Como Gobiernos que habían Establecido De nuevo El orden Claramente Aquí Obviamente Cuando indica El triunfo De la guerra De la guerra civil En el Ircay Está hablando De un triunfo Quizás por Inercia Está acostumbrado A decirle Que es un triunfo Porque los que Fueron derrotados Eran liberales Eran Etcétera Entonces Pero El tema Es que Lo principal Y que tenemos Que rescatar De Villalobos Es que Él Desmitifica La anarquía Y eso Es algo Súper importante Pero ¿Cuál va a ser La postura De Villalobos Con respecto A portales Y Aquí Cuando se habla De portales Él Explica Que Da la imagen De portales Como alguien Que fracasó En sus negocios Fracasó En su intento Por hacer Algo privado Y luego De eso Se ingresa Al gobierno Para tratar De influir En esto Entonces Entonces Cuando él Habla De la manera Que tuvo Él Para recuperarse Luego de sus Fracasos Económicos Él indica Que se habla De oscuras Maneras Que tuvo Diego Diego portales Para Zafarse De pagarle Al estado Es decir Para Sergio Villalobos Portales No es Un elemento De admiración Sino que Es Una Una persona Que se aprovechó Del estado Y Influyó También En las futuras Decisiones Pero Se aprovechó Del estado Es decir Mantiene Una idea De mitificadoras También De portales Que es Diego portales Es Una de las Voces Influyentes Dentro de los Gobiernos Conservadores Autoritarios Ese punto Queda claro Ese punto Queda claro Cuando aquí En la página 214 De esta edición Él Habla De portales Habla De los Gobiernos Conservadores Y de portales Como una figura Que él Trataba De Como una figura Que trataba De influir No fue presidente Pero si influyó Y ahí está el tema Dice aquí El método De gobierno Practicado por portales No sobrevivió A este Porque el ministro Solo había actuado Dictatorialmente Y con un profundo Personalismo El célebre Personaje No tuvo Respeto Por el derecho En su opinión La voluntad Del gobernante Debía ser La ley Y ninguna Constitución Servía Si no daba Herramientas Poderosas Al gobierno Contrariamente A lo que se cree Portales No fue El creador De la institucionalidad Según sus ideas Lo esencial Lo esencial Eran los estadistas Virtuosos Y con fuerte Voluntad Para imponer Una vida Pública Ordenada Confiada Confiaba En la personalidad Del gobernante Y no en el régimen Político Y jurídico Vemos acá Ocupado Durante La época De la dictadura Como un referente De orden Político De establecer Autoritarismo De ser Personalista Evitando la Constitución O aplastando La constitución Y esa fue La figura Que se tuvo De Portales Durante la dictadura Una vez Finalizada La dictadura Vemos surgir Este libro En 1993 Y vemos Como aprovecha De inmediato Villalobos Para mostrar Esta forma De Portales A las Nuevas Generaciones Posteriormente Va avanzando Villalobos En el siglo XIX Ya En los gobiernos Conservadores De 1830 1860 Y En el caso De la economía Se va repitiendo Una constante Que son Las referencias A los empresarios Extranjeros A los que Extranjeron Maquinaria A los que Establecieron Métodos nuevos De extracción Y cultivo Y les da Un valor importante Por el hecho De haber sido Dinámicos Porque Dentro de la Economía chilena Lo que se ha caracterizado Siempre es La minería Y Las otras formas Como la industria La artesanía Han sido Dominadas Por los extranjeros Pero Llega El punto En que Vamos avanzando En los gobiernos Y llegamos Hasta la época De las expansiones Territoriales Y las expansiones Territoriales Van a Abarcar La ocupación De la Araucanía ¿Cuál va a ser La postura De Villalobos En cuanto a la Ocupación De la Araucanía? Esto es muy importante Porque hoy en día Hay un gran debate En torno a Si se le devolverían Las tierras O no A los Mapuches Si los Mapuches Tienen Una Legitimidad El pueblo Mapuche Aborigen Chileno Desde el sur En el sur De Chile Tiene o no Legitimidad Al exigir La devolución De sus tierras O no Los historiadores Generalmente Están en debate De cómo Fueron obtenidas Estas tierras Si fue de forma Violenta O no Si fue de forma Abusiva O no Si fueron Conquistas Territoriales O fueron Anexiones Que se hicieron De forma Negociada Pactada Y esas negociaciones Si fueron Legales O ilegales Entonces A ese debate Que hoy en día Se tiene Villalobos Lo que hace Es que Presenta la historia De la ocupación Nacional De la zona sur Como una forma Progresiva Pero sin mencionar A los araucanos A los mapuches Él hace mención De cómo van avanzando Colonizadores Y se van colocando En las tierras Pero no se hace mención Del proceso No hace mención Del proceso De incorporación De las tierras Y tampoco hace mención De las resistencias De los llamados Que hacían Los loncos Organizándose Para hablar Con el gobierno Y explicarles Que estaban siendo Desposeídos De sus tierras Que estaban siendo Abusivamente Empujados Hacia sectores Argentinos Sectores De la cordillera Entonces Aquí no sale mencionado Debería salir mencionado No necesariamente Porque es una obra De literatura De difusión histórica Pero si es muy relevante Porque Porque Establece La postura De la historia De ahorro Y establece También Lo que van a aprender Los jóvenes Y los jóvenes Están aprendiendo A través de este libro Que la Posesión De la Araucanía Fue una posesión Progresiva Sin resistencia Ahora ¿En qué momento Va a salir Mencionado La ocupación Militar De la Araucanía? Y aquí es donde Sale el capítulo En el que Villalobo Si menciona La ocupación Militar De la Araucanía En los anteriores Capítulos En las anteriores Secciones Explica Que hubo Una colonización De la Araucanía O una colonización De los territorios Al sur De Concepción Pero las menciona Como progresivas Y pacíficas O mejor dicho Sin resistencia Sin embargo Si hace mención De la colonia De la conquista O de la Ocupación Militar De la Araucanía En algunos libros En algunos libros De cierta tendencia Política Se habla De la Pacificación De la Araucanía Como si la zona De la Araucanía Hubiese estado En guerra O fuera violenta Subversiva Anárquica Barbarica Lo cual Puede que sea Cierto Pero se ocupa La palabra Pacificación Concepción En otras En otras historiografías Se ocupa La palabra De la conquista De la Araucanía O la otra Ocupación Militar De la Araucanía Etcétera Aquí Él ocupa El concepto De penetración Definitiva De la Araucanía Y aquí es donde Él va a hablar Sobre Cornelio Saavedra Y va a hablar Sobre la ocupación Militar Que va a ocurrir En el sur De Chile Él habla Y explica Que El motivo Principal Era la necesidad De contar Con mayores Tierras Agrícolas Debido al crecimiento De la demanda De alimentos También aparecía Necesario imponer La administración Del estado En un territorio Donde la soberanía Nacional Se había manifestado Solo de manera Débil Y continúa Con Estos hechos No significan Que no hubiese Violencia Y que el avance No O sea Que el avance No Debiera ser sostenido A veces A veces Con las armas Desde el momento De la acción Oficial Se desarrolló Con rapidez En el plano De un año El coronel Cornelio Saavedra Al mando De 1500 hombres Avanzó La línea fronteriza Hasta el río Mayeco Y fundó Mulchen Algón Angol Y Lebu Sin tener Mayores tropiezos A causa De la guerra Con España Que estalló En 1865 Por el temor Que los españoles Instigasen Un levantamiento Indígena Se ocupó Todo el sector Costero Y se estableció La línea Del río Toltea Y aquí Establece también Villalobos Que la mayoría De los De las ocupaciones Se desarrollaron De manera De un avance Militar Pero acá Es importante Porque en esta Imagen Que ustedes Pueden ver Acá Podemos ver Lo que dice Dice Viejo cacique Y su familia Una vez Concluida La incorporación De la Araucanía Los indígenas Quedaron En situación Deplorable Muchos Perdieron Sus tierras Y fueron Perseguidos De los Viejos Tiempos No quedó Más Que la Arrogancia Esa línea Final De los Viejos Tiempos No quedó Más Que la Arrogancia Implica Algo Implica Que hacer Apagar el fuego Que se forma Con las primeras líneas Bueno Eso va a depender De los lectores Entonces Posteriormente Villalobos Lo que va explicando Es que la lucha Se efectuó Según las palabras De José Búnster Se efectuó Todo Se efectuó Con menos lucha De lo que se esperaba Obviamente Eso ha sido Actualmente Descartado Ha sido Refutado Sobre todo Las investigaciones De José Ben Goa Y del periodista Pedro Cayuqueo Vemos que aquí De cierta manera El Villalobos Trata de Presentar A la situación De los Mapuches Como una situación De conquista En la que fueron Conquistados Sus tierras Pero con la palabra Ocupación Y Acá en este caso Ocupa la palabra La incorporación De la Arroganía Entonces No se habla En ningún momento De Despojo De las tierras No se habla De que los Mapuches Eran Un pueblo Reconocido Por los españoles Una nación Reconocida Por los españoles Ni tampoco Que el dominio Mapuche No se encontraba En Una localidad Ni en un reducto Perdón No era masivo A través de todas Las regiones Del sur de Chile Sino que Se habla De los reductos Indígenas Finalmente Al finalizar Este capítulo Lo que indica También es Que la vida De la Arroganía Tuvo un marcado Tono fronterizo Hasta las primeras Décadas del siglo XX No fue fácil Imponer la ley Y la autoridad Debido a la Presencia De aventureros Y de indígenas Humillados Y despojados De sus bienes El crimen Los asesinatos Y el robo De animales Fueron frecuentes Uno de los Y bueno Obviamente Acá el gobierno No es el encargado De quitarle las tierras Históricamente El empuje De la sociedad Nacional Agrícola Por esas tierras Fue tremendo Y entre medio También estaba José Gunster Que era un empresario Que se aprovechaba De la situación Para conseguirse Las tierras Y empezar Su dominio De la zona De forma abusiva Sobre todo Empujando la política Para hacer que hubiesen Más conquistas Avances El suelo Etcétera Sin embargo Aquí Villarugos Lo presenta como Uno de los empresarios Más activos De la Eurocanía Fue el inglés José Gunster Que inició Modestamente Sus trabajos Como proveedor De las tropas Fue Proficiante Fue Comerciante Y adquirió Numerosas propiedades Agrícolas Organizó el transporte Erigió un molino Y creó un banco Obviamente Se indica Los elementos Que tuvo Que él hacer Porque obviamente Se estaba aprovechando Del avance Hacia el sur Adquiriendo Las tierras De forma Abusiva Monopólica Y además Repartiendo Su ganancia Con la sociedad Nacional Agrícola Que Empujaba Al congreso Para Hacer las votaciones A favor De avanzar En la línea Contra Lloroquano Avanzar La línea Contra Los Pueblos Indígenas Luego de eso Pasa Al Pasa A la guerra Del pacífico Y Luego de eso Se vuelve Un libro En el que ya La La justificación De la guerra Del pacífico Se da Por 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 causas Comerciales Por la subida De los impuestos Con el avanzar De los capítulos Vamos a entrar Agarra el tema El siguiente tema Polémico De la historiografía Que es el gobierno De Balmaceda Porque este Se llevó Se llegó Al suicidio El tema De Balmaceda Es súper importante Porque también Abarca Dos posturas Políticas Una postura De la derecha Política Que Implica A Balmaceda Como un autoritario A veces Lo implican Como alguien Que Que Prefirió La guerra civil Antes que Entregar su poder Mientras que La izquierda A veces Lo defiende Como alguien Que Se preocupó En primer lugar De las clases Medias De nacionalizar El recurso Salidreros De luchar Contra la presencia De los extranjeros Y de su influencia Comercial Y política Entonces Esa es la fluctuación En este caso Villalobos Plantea Una postura Más o menos Centralizada No tan cercana Ni a la derecha Ni a la izquierda Y Lo muestra De una manera Que No Con tanta No tiene tantas Muestras De posturas Políticas Sin embargo Él también Implica Y explica Los motivos De la caída De Balmaceda Y lo explica Con el concepto De la caída Del régimen La interés De llevar a cabo Una política En el sentido Nacionalista En la industria Salidrera Aunque se concretaron Escasamente Suscitaron Preocupaciones En las empresas Británicas Especialmente Las dirigidas Por John North El malestar Se reflejó En los círculos Chilenos Ligados A esas compañías Que Contaban Con Parlamentarios Entonces Aquí tenemos Que Villalobos Suscita como Principal motivo La influencia Del extranjero En los negocios Que estaban Siendo abordados Por Balmaceda Había que O el extranjero Balmaceda Era el enemigo Entonces Vemos después Que en los siguientes Párrafos Balmaceda Era Atacado Por varios Frentes Político Cultural Religioso Y hace que Finalmente Balmaceda Quede solo Con sus partidarios Y pierda Todo el apoyo Del congreso Al cual Se revela Y hacen una guerra civil Y así Se entra A La crisis De la sociedad Liberal Que corresponde A lo que nosotros Conocíamos Como el parlamentarismo De hecho Él dice La crisis De la sociedad Liberal Pues la sociedad Liberal Era la que vino Después de los gobiernos Conservadores En 1875 Por ahí Entonces Acá se indica Normalmente Que son dos tipos De gobiernos Diferentes El gobierno liberal Y luego Y luego viene Y luego viene El gobierno parlamentario Pero para Villalobos Esto es continuo Todo lo que viene Después de los gobiernos Conservadores Es gobierno liberal Solamente Que aquí Tras la guerra civil De 1891 Hay una crisis Hay una crisis De esta sociedad Liberal Y él Indica aquí Un asterisco Y si vamos Para abajo Dice Conocida también Como república Parlamentaria Obviamente Aquí ya está Haciendo una lucha De nuevo Contra la antigua Historiografía Que trataban De marcar Dos formas Diferentes De gobiernos Cuando en realidad Es solamente una Y nos encontramos Con el Chile De fines Del siglo XIX E inicios Del siglo XX Ahí vamos a tener A los principales Personajes Históricos Dentro de esto Villalobos Va a hablar Del bajo pueblo Y cuando hable Del bajo pueblo También va a hablar De la situación Que vivía El bajo pueblo Y de las características Del bajo pueblo Y entre ellas Va a hablar De la tendencia A los vicios Y a los crímenes Decía que Componían El cuadro De postración Moral Del proletariado Y yo voy a Quiero subrayar La palabra Postración Villalobos Ocupa Muy seguido De la palabra Postración Como Como sinónimo De 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 mala calidad De De abulia De De dejación Leninismo Lenismo ¿Cuál sería el concepto? Pero Él habla Siempre de Postración Y es Es una palabra Que se va a repetir Muy seguido Sobre todo Cuando se hable De El bajo pueblo Que lo trata Siempre Como un Pueblo Flojo Quizás Sin intenciones De seguir adelante Ni salir De su situación Eso nos lleva A otro tema Que es Controvertido Dentro de la historia Chilena Y es La masacre De la escuela Santa María Para algunos Historiadores Esto fue Un 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 Los soldados Disparan A la gente Que está Haciendo una protesta En la escuela Santa María Entonces Para algunos Historiadores Esta Acción Militar Ocurre Porque Es una orden Del comando Del alto comando Para otros Es una reacción De la soldadesca De los soldados Que no pueden Controlar La situación Y empiezan A disparar Y para otros Historiadores Esto es una medida Autoritaria Para aplastar Esta rebelión Que estaba surgiendo De los obreros Entonces En esas tres posturas La que adopta Villalobos O al menos Como lo explica Es la siguiente Dice Una petición hecha Para que se alojaran El local Y se trasladaran A otro lugar Más adecuado Hizo salir De la escuela A cientos de familias Los jefes Al mando De la tropa Y la marinería Ante un incidente Menor Ordenaron Hacer fuego Las ametralladoras Barrieron El edificio Y la plaza En menos de un minuto Se consumó Una masacre Palabra Masacre Que dejó Varios centenares De muertos Incluyendo Mujeres Y niños Eso habla De Villalobos Tratando de ser Lo más descriptivo Posible Sin asumir Una interpretación Pero al ocupar La palabra Masacre Él está Aplicando Un juez histórico En el que Implica Que fue Una fuerza Innecesaria A medida Que va pasando El relato Histórico Él Va mencionando El surgimiento De las masas De las clases Baja Y media Y su capacidad Política De ahora Votar Y elegir Sus líderes Y por lo tanto También va a hablar De cómo El parlamentarismo Va haciendo Frente a eso Y se va creando Una crisis Una crisis Que él llama La crisis Política Y moral Y habla De la ineficacia Del gobierno Por el hecho De no tener Presente Todas las voces Políticas Que eran demandantes Esas voces Políticas Demandantes No escuchaban A las clases Bajas Las clases Medias Los militares Etcétera Entonces Finalmente Se produce Lo que Se conoce Como El ruido De sable Y la caída Después de El gobierno De Alessandre El primer gobierno De Alessandre Formándose Luego Estableciéndose Después Una junta militar Para formar Una nueva constitución Etcétera Por eso Se transforma En la República Democrática Y en la República Democrática Vemos que El Diálogo Nos pone En el contexto Mundial Y nos pone En el contexto Mundial De que Todo el mundo Estaba sufriendo Cambios En 1925 1930 1985 En los que Estaban tendiendo Hacia autoritarismo Hacia gobiernos Políticos De representantes Fuertes Líderes De gobierno Hombres De estado Etcétera Rápidamente Pasa Por Las medidas Políticas Que comienzan A asumir Los gobiernos Radicales En 1935 40 45 50 Y Finalmente Va a llegar Hasta el punto En el que Es nombrado Eduardo Frey Ruestagle Ruestagle Eduardo Frey Montalva Y Cuando llega A este punto Establece El gobierno De Eduardo Frey Montalva Y Finaliza Ese capítulo De la República Democrática El gobierno El gobierno República Democrática Con Un capítulo Que se llama El siguiente capítulo Se llama Reorientación Nacional 1970 Y nos sale Una fecha Final ¿Por qué Nos saldrá Una fecha Final Acá? Este libro Fue publicado En 1992 Por lo tanto Fue publicado Después del Plebiscito Que pone fin Al gobierno De Pinochet En 1992 La palabra Transición Democrática Si existía ¿Por qué No le puso 1970 A 1990? Bueno Después Inicia Otro capítulo Que se llama Transición Política Debido a factores Nacionales E internacionales Chile Entró En una etapa De Revisión De las tendencias Que habían Constituido Su rumbo Histórico Se extremó La tendencia Izquierdista Que amenazaba Que amenazaba Concluir Con el sistema Establecido E implantar Un régimen Socialista La nación Mayoritariamente Democrática Y apegada A sus instituciones Rechazaba Un cambio De esa índole De índole La intervención De las fuerzas Armadas Impidió Que se consumasen Los planes Y abrió Paso A la influencia De los grupos Aristocráticos De derecha De una economía De libre empresa Al mismo tiempo Las persecuciones Alcanzaron Una intensidad Y grado De violencia Hasta entonces Desconocidas En el país El pueblo Chileno Comenzó a vivir Entre dos traumas El marxista Y el militar Mediante La transición A la democracia Se ha procurado Regresar A la normalidad Villalobos Aquí Va a tener Cierta característica En este grupito De páginas Yo me atrevería A decir Que no sé Si Villalobos Hizo solo Este capítulo Si solamente Lo escribió Él Yo me atrevería A cuestionar Si lo escribió Él o no Porque aquí Hay un gran Cambio de estilo Narrativo Y un cambio De estilo Explicativo Los párrafos Son muy Pequeños Y la forma En que habla De cierta manera Dan a entender Que quizás Este capítulo Fue agregado Posteriormente Pero tal vez No escrito Por él Villalobos Nos explica Que comienza El gobierno De Salvador Allende Y en este gobierno De Salvador Allende Lo enmarca Dentro del contexto Mundial De la guerra fría Del enfrentamiento De postura ideológica Etcétera En esto Comienza con Un gran cuadro En el que explica Los problemas De la situación En la que se encontraban Que hoy en día Se habla De la Del contraste Que había de postura Entonces tenemos aquí El gobierno De la unidad popular Entonces Se explica Claramente Cuáles fueron Las medidas Y entre medio De eso Después se termina Con el capítulo De el caos Sociales Determinó De las condiciones De vida Y el caos Social Y eso llevó A que después Apareciera Lo que se conoce Como gobierno Militar ¿Qué postura Puede asumir Un historiador Frente al gobierno Militar? Puede ocupar La palabra Gobierno militar Pronunciamiento militar Puede ocupar La palabra Ordenamiento Militar Pero También se puede Ocupar Cuando se habla De otras ideologías O incluso Sin ideología Dictadura Tiranía Entonces Aquí la palabra Ocupada por Villalobos Es gobierno militar Me pregunto yo ¿Habrá tenido Algún problema Villalobos? Si es que hubiese Querido poner aquí La palabra Dictadura Considerando que esto Es de editorial Universitaria ¿Habrá pasado Por encima La editorial De sus Influencias De derecha Y habrá dicho No, póngale usted Gobierno militar Y no le ponga Dictadura ¿Por qué? Porque se habla De aquí De gobierno militar Y posteriormente En el amanecer Cuando surge El día Que ocurre El gobierno militar Y luego se pasa Directamente A la represión Y en la represión Se habla acá Más de 3.000 personas Desaparecieron Entre comillas A manos De esos organismos O por acción Directa De las fuerzas Armadas El terrorismo De estado Llegó hasta El extranjero Orlando Letelier Ex ministro Allende Y su secretaria Fueron muertos Mediante una bomba En Washington El general Carlos Prat Y su esposa Perecieron en forma Parecida Y el político Demócrata Cristiano Bernardo Leiton Y su esposa Sobrevieron milagrosamente A un ataque similar En Roma Incluso En el párrafo anterior También se indica Que Dice Los organismos Policial Un organismo Policial Secreto La Dina Y luego La CNI Dotado de poder Amplísimo Amplísimo Y que Y que En la práctica Dependían Exclusivamente De Pinochet Actuaron Con absoluta Libertad Compuesto Por personal De las fuerzas Armadas Y colaboradores Fanáticos Fanáticos Colaboradores Fanáticos Sus métodos Fueron La detención Sin límite De tiempo La tortura Y el crimen Entonces Yo Si yo soy un historiador Y leo esto Voy a encontrar Con La idea De que tal vez Esto es Muy muy descriptivo Y quizás Muy Directo Directo La manera En como se refiere A este A este proceso Y si yo les dijera Que El gobierno Militar Es el concepto Que se ocupa Una página Antes Podría poner en duda Que quizás Estemos hablando De lo mismo Como Biologo Es un Desmitificador Lo más probable Es que esto Haya sido escrito Por él Pero me lleva A cuestionarlo Me lleva a cuestionar Esto de acá Porque Posteriormente Se vuelve Muy crítico El Quien redactó Esto Y hace que Uno empiece A pensar Que O una Está siendo Muy directo Y honesto Con la situación Que le ocurrió A la gran mayoría De los chilenos O dos He escrito Por otra persona Aún así Esta editorial Tuvo que Revisado esto Entonces Luego sigue Villalobos Indicando Que Aparecen Las primeras Formas de Protesta Para Acabar Con el Régimen Porque Después Aquí En esta parte De aquí Villalobos Dice Después de Diez años De gobierno Militar Y ahí es Donde uno Puede Empezar A cuestionarse A uno Mismo Estar bien Ocupada La palabra Gobierno Militar Tal vez Corresponde Decir Que es Un Gobierno Militar Tal vez Es correcto Decir Que es Un Gobierno Militar Tal Dictadura Entonces Las Protestas Van Surgiendo Contra El Gobierno Militar Y El Las Dificultades De estas Protestas Van a Suicitar Que Hayan Represiones Contra Estas Protestas Pero Aquí También Dice Acá El Díficit Camino La Apertura Y Dice El Gobierno Militar Tenía Por Delante Un Problema De Cómo Dejar Paso A Democracia Y Establecer Una Nueva Institucionalidad Una Dificultad Era El Autoritarismo De Pinochet Y Su Apego Al Poder Y Otra La Dura Oposición De Los Sectores Democráticos Dice En Los Primeros Años El Gobierno Tuvo Respaldo A La Sozad Y En 1978 Un Plebiscito Significó Un Amplio Apoyo Aunque Esa Consulta Fue Manejada Mañosamente Por El Gobierno Era Evidente Que La Mayor Lo Apoyaba El Gobierno Y Se Tradujeron En Un Repudio Creciente Esos Hechos Obligaron A Buscar Una Salida Donde Encontramos La Postura De Villalobos Tendrá Una Postura Podrá Ser Neutro Entre Comillas Neutro Pues Es Difícil Que Un Estorio Sea Neutro Y Es Ahí Donde Nos Encontramos Quizás Con Que El Hecho De Que Esto Parezca Tan Neutro A Veces Y En Cierta Manera Te Haga Cuestionar Si Esto Está Escrito O No Por Villalobos Logra Que Sea Una Obra De Una Claridad Importante ¿Por Qué? Porque En Otros Libros De Otros Historiadores Que Son De Derecha Aparece La Palabra Pronunciamiento Militar Y Aquí Aparece Gobierno Militar Pero No Solamente Aparece El Gobierno Militar Sino También Aparece Mencionadas Las Medidas Que Utilizaron Las Técnicas Las Estrategias Y Sobre Todo Aparecen Conceptos Que Son Muy De Izquierda Como Terrorismo De Estado Y Hoy En Día Esos Conceptos Que Son De Muy De Izquierda Son Los Conceptos Estándares Conceptos Estándares Actuales Actualmente Era De Muy De Izquierda Decirle Dictadura Al Gobierno De Pinochet Pero Hoy En Día Es Un Concepto Estándar Habla Del Periodo Pinochet Entonces Hay que Considerar Que Esto Que Está Escrito Aquí Es De 1992 Pero Tengo Las Dudas En Primer Lugar Si Esto Fue Escrito O No En El Texto Original De 1992 O No Si Esto Estaba En 1992 O No En La Edición De 1992 Y Si Estuviese A Aplicar Terminos Como Terrorismo De Estado Tortura Gobierno Militar Etcétera Es Muy Impactante Muy Muy Impactante Y Si Lo Hizo Villalobos Y No Fue Escrito Ni Expandido Posteriormente O Escrito Por Otro Autor Y Expandido Y Agregado Entonces Es Una Obra Que Tiene Una Característica Muy Muy Distintiva Por Ser Una Obra De Autor Que Generalmente Se Identifica Con La Derecha Entonces ¿Cómo Se Va Anotando Después Esto El Texto Va Cambiando Va Volviéndose Un Poco Más Rápido Las Se Habla Más Como De Dato Por Dato Se Habla De De Datos Y Datos Y No De Interpretaciones Se Se Teniendo Esa Esa Idea Como Que Una Consecución De Apuntes No Es Como Una Secuencia Apuntes No Es Una Una Explicación Y se Debe También Al De Que Estos Son Hechos Recientes Son Hechos Que Están Se Supone Sucediendo Al Mimo Tiempo En Que Era Imprimida Esta Obra Entonces Se Siente Como Que Esto Fue Agregado Después Bueno En Otro Momento También Como Una Visión Posterior El Villalobos En Una Parte De Esta Explica Que La Importancia Económica De La De la De la Goberno Fue Nula Casi Indica Que Considerando No Encuentro El Lugar Pero Indica Literalmente Considerando Todo El Periodo Del Gobierno Militar Su Logro Económico Fueron Mediocres Esa Fue La Forma En Que Se Refiere Al Poder Al 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 Resultado Económico Del Gobierno De Pinochet El El Gobierno Militar Sería Una Suma Del Gobierno De La Junta Militar Hasta El Ascenso De Presidente De Chile De Pinochet En 1980 Hasta 1988 Y De hecho Él También Villalobos Le dice El Gobierno De Pinochet Entonces Si hay Una División Pero Entre Los Gobiernos De La Junta Militar Y El Gobierno Pinochet Que Se Conceptualizan Como Un Sola Periodo A Través Del Concepto De Gobierno Militar En Las Últimas Páginas Se Termina Con El Capítulo Cambios En La Sociedad Y Se Habla De Los Cambios Que Han Tenido La Sociedad De Cómo Ha Aumentado La Riqueza En Los Niveles Bajos Se Ha Disminuido La Pobreza La Aparición De Las Minorías Étnicas El Problema Con Pero Todo De Forma Muy Breve Todo De Forma Muy Escueta Muy De Apuntes Y Es Por El Hecho De Que Si Esto Realmente Fue Escrito En 1992 Todo Integralmente El Libro Fue Escrito 1992 Se Entiende Que Lo Escuesto Es De La Historia De Chile Y Termina Con El Con La Bibliografía Y Es Así Como Esta Obra De Sergio Villalobos Llamada Chile Y Su Historia Se Presenta Como Un Texto De Estudio Para Los Jóvenes Pero Que Está Escrito Con Una Una Un Tono Refrescante Para Salir De Las Típicas Obras Que Hablan Hacia Los Jóvenes Pero Que Están Escritas Con Base En Los Libros De Francisco Antonio Encina O Incluso Autores Anteriores Como Vicoña Maquena Entonces Dejamos Claro Que Esta Obra Es De Lectura Se Tiene Que Leer En Su Contexto Y Es Una Muy Buena Obra Se Que Quiere Llegarse Algo Que Se Quiere Algo Didáctico Y También Es Un Libro De Difusión Histórica No Un Libro De Historia Es Un Libro De Difusión Histórica Por eso Por eso Conclusiones Termino Esta Reseña